8.900 millones pagó el banco francés BNP Paribas y 1.700 millones el alemán Commerzbank. Son dos de las multas de Estados Unidos por supuesta violación del bloqueo financiero a Cuba. La entidad suiza PostFinance, por ejemplo, ya no transferirá a la isla fondos de Medicuba Suiza para la compra de insumos para medicamentos. Nada nuevo. Otras entidades solidarias como CubaSí y la asociación RFA Cuba de Alemania o la Vasca Euskadi Cuba han sufrido la misma situación. El secretario del Tesoro justificaba esto porque el objetivo de Estados Unidos decía es aislar financieramente al régimen cubano y negar su acceso a las divisas convertibles. ¿Algún sobresalto? ¿Alguna denuncia en la prensa internacional? Nada. Como en la banca, reina el silencio. Gracias.